Sara Corrales aclaró los rumores de romance con Gabriel Soto tras verse bailando juntos y habló de los supuestos celos de Irina Baeva. Un video donde aparece Gabriel Soto y Sara Corrales bailando generó rumores de romance entre los actores de la telenovela Mi camino es amarte. Nos dio risa cuando lo vimos, dijo a la prensa sobre la reacción de Soto y ella al enterarse de los rumores de su supuesto romance. Yo estoy caracterizada de Úrsula y el de Memo. Fue en medio de una grabación que tuvimos en Querétaro, empezó a llover entonces todos nos metimos al salón y yo como buena colombiana pongo a bailar a todo el mundo, dijo sobre el video de ambos bailando. Fue una tarde bastante divertida, mientras llovía aprovechábamos el tiempo para integrarnos para pasarla rico. La página de Mi camino es amarte, sube el video, yo lo posteo y dos meses después surgieron los rumores, dijo la actriz. Describió a Gabriel Soto como un excelente actor, un ser humano maravilloso y dice que son amigos. Es mi pareja en la novela, grabamos 30 escenas diarias, entonces claro que hablo mucho con él y con los actores que me tocan. Al cuestionarla sobre los supuestos celos de Baeva, la actriz colombiana dijo no estar al tanto de eso. Compartí con ella un proyecto hace varios años que fue en Mira quien baila, pero compartimos muy poquito porque ella fue de las primeras participantes en salir. Entonces no tuve la oportunidad como de conocerla mucho y pues la verdad desde eso no la veo, no tengo ni idea, afirmó sobre la actriz rusa.